Las estrellas de la NBA están en Mazatlán. Cerca de 200 niños de diversas escuelas aprenden de los grandes de la NBA en las clínicas deportivas. ¡Suscríbete al canal! Un espectacular encuentro de exhibición. Un espectacular encuentro de exhibición. Un espectacular encuentro de exhibición. Este pacto, esta oportunidad sin precedente alguno para México y para cualquier país del mundo, yo creo, de poder tener a tantos jugadores estrellas de NBA aquí en nuestra ciudad. Yo creo que el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Turismo, que está participando de manera muy fuerte en ambos eventos, el Instituto Sinaloense del Deporte, nos sentimos muy halagados. Eduardo Najera y las estrellas de la NBA promueven el deporte en Mazatlán. Venimos a divertirnos más que nada, pero entendemos el ejemplo que tenemos con la juventud y sabemos el ejemplo que tenemos que dar, especialmente ahorita que estamos pasando por problemas grandes en el país. Así es de que se desagradece. Yo me siento súper cómodo venir aquí. Es una ciudad preciosa. Obviamente las instalaciones del hotel que nos están prestando básicamente son preciosas. Aquí tenemos a otros jugadores que vienen entrando.